Música Música Mburi muntu, waliwamu kama wakuje, ata waliwane watuse, herali na wakutwala, mburi mbera. Música Música Vida Mu, Vida Mu Una pwedrata nchi Vida Mu, Vida Mu Ama si gana guta Vida Mu, Vida Mu Igate walia ya baba Vida Mu, Vida Mu Vida Mu, Vida Mu Vida Mu, Vida Mu Vida Mu Eso zineziwambua, entano nesigolokoka, impolokoma nesigulukuma Te tutie mulabe yena, kubayasali kuluirafe Tugenda muasso, tulino kutuka jetulaga, tribu ya gane wakunta Eso zineziwambua, entano nesigolokoka, impolokoma nesigulukuma Te tutie mulabe yena, kubayasali kuluirafe Tugenda muasso, tulino kutuka jetulaga Te wajisubi, nuna kwa inji Avela o, yeso, avela o isu Avela o, yeso, avela o Ayamba, ha teni kono Avela o, yeso avela o yeso Ambuya ganewekunta, muguakane wakuluputa En soti kazi sanuke, enjazi zatike Nzendi mugumu, sininana chintisa Kubathi kurange, yo amanya singa Kete walisubi, unapwe nji Amaziga ngagakuluputa Badenga atewalia ya babamina Kete walisubi, unapwe njazi zatike 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 Kete walisubian Kete walisubi, unapwe njazi zatike Kete walisub Network G bite walisubuv полenisubi, unapwagana Gracias por ver el video.